Música Ay Dios mío, se me fue el gas No tengo dinero y me pararon del trabajo Tranquila vieja, tranquila Pero mi hijo, ¿cómo voy a estar tranquila? Si ustedes no han comido nada, tengo que ir a ver si me ponen a trabajar Mi vieja, tranquila, no se desespere Que cuando yo me haga virar le voy a comprar todo lo que quiere Si quiere mami, no vayas a rogar para ese trabajo Que con Dios mediante se va a acabar ese relajo Mami, ¿usted cree que yo no sufro todo eso que usted a par? Todos los días usted levantándose a las 5 de la mañana Para salirle a buscarle la comida a sus tres hijos Pero con Dios mediante yo sé que la pondré bacana antes que usted chica Yo le estoy pidiendo a Dios todos los días que me dé la oportunidad De yo poderme pegar para pagarle los mejores risones allá en puta cana Mi madre, mi madre para mí es una mujer trabajadora Que se ha mantenido criando a sus tres hijos como quien dice sola Ella, ella sabe por todo lo que yo he pasado Por todos los trompiezos que en este mundo yo he dado Porque ella siempre ha estado conmigo al lado Ella sufre y llora si sabe que me voy por malos pasos Porque eso ella a mí nunca me lo ha enseñado Ella no dice que su vida sin nosotros tres significa nada Que la valoremos porque si algún día algo no pasa Ella morirá Ay, mi niño, yo sé que Dios te me va a ayudar Porque tú tienes un corazón sano y no tienes maldad Mi vieja tranquila que usted sabe que yo la quiero Usted sabe que todo este esfuerzo que yo vengo haciendo es por usted Que cada día más me vive esforzando Primero confía en Dios y después en su hijo Que la pondré a vivir perfectamente como quiero Sincero, tiene mi corazón mi viejita Que para darme este tamaño que tengo hoy en día Lo ha hecho siendo amas de casa Y haciendo pilas de chiripitas Ay, mi niño, ustedes no tienen la culpa de nacer en un hogar pobre Sabe, muchas personas a mí me justificaron Por todos los videos que yo hacía Por el contenido, porque era un contenido muy asqueroso Donde yo tenía que untarme mierda en la cara Donde tenían que escupirme la cara Y un sinnúmero de videos extremos que yo llegué a hacer Solamente para yo poder Que todos los suscriptores me pusieran atención Y me pudieran seguir Y plantear ese respeto que ellos puedan seguir Y ver el contenido que yo estoy creando Ya que las personas simplemente te siguen Que ellos ves que tú has un contenido diferente a los demás Y es un contenido que pocas personas se atreverían a hacerlo Simplemente para progresar Como esos videos extremos Son pocas las personas que lo harían Yo tuve que irme por ahí para implantar un respeto Pero yo soy una persona que le pide mucho al Señor Y le pido todos los días al Señor que me ayude para yo echar pa'lante Aunque yo me tenga que pelar a rodillos dándole al Señor Tal vez hoy yo no soy nadie Pero mañana nadie sabe quién sea yo Mi niño ten fe Que Dios es el único que sabe cuándo será tu momento Recuerda, madre solo es una Valórala Valórala que como ella solamente existen una Hoy en día son muchos los jóvenes Que no valoran a su madre Maltratándola y hablándole mal Cuando ellas no aconsejan es por nuestro bien Para que no nos vaya a pasar algo malo Pero lo malo es que nosotros no vemos eso como un consejo Nosotros lo vemos como que ellas nos están jodiendo Recuerda que todo lo que valoran a su madre y a su padre Dios eso se los recompensa Así que tú que estás viendo este video Amala, cuídala y dale ese valor aquí en vida Para cuando el día que se te vaya Ya no sea muy tarde Para darle todo eso que ella merecía Amala, cuídala y dale ese valor aquí en mi